Bueno, nos cuesta nada acercar a nosotros, pero yo sigo confiando en el equipo, ¿no? Porque hemos visto que sí que podríamos estar arriba, así que hay que trabajar y con la localidad cuando estamos fuera de casa. Ahí porque ya tenemos turística, aquí ya, porque el equipo ya ha demostrado que podríamos estar arriba. Ya, con tranquilidad, pero bueno, hay que estabilarse también, ¿no? Y bueno, estamos hablando también con los compañeros y con el vice, y bueno, a ver, ¿qué tal, no? Bueno, pero usted está contento, ¿no? Bueno, sí, por el resultado, pero bueno, pero bueno, estábamos a la presión, empezando el partido, y hemos disparado venir aquí, volver a la ESO, para poder agarrar un poco de tranquilidad. Pero aquí está bien parado, pues... Había mucha vaca. ¿Mucha vaca? Sí. Bueno, y además, bueno, somos todos ángoles y humanos, si podéis vayar, ¿no? Pero claro que la hora de apretar, que nos apretan por medio de misa. Pero bueno, estamos de acuerdo con la bronca, si hay que echar, o reservar los de cada uno, ¿no? Y vivir, hay que preguntar, ¿cuáles son más colores para el equipo reaccionado? Que, bueno, para mí no se les cruza el tiempo, la lluvia, todo eso, porque creo que el tipo de tiempo da igual, ¿no? Y esto me ha pasado un frío, y bueno, solo yo sigo cofetando el equipo, pero que siempre das cuenta, y desabernos de esa película, y no sé siquiera que repetir. Es una pena, sí, pero cada uno tiene que hacer ahora, y con la mentalidad, que no sé mucho, ¿no? Que hay que comprar, es más, el fútbol es muy difícil de comprarlo, pero nosotros tenemos muy buen fútbol, y el resultado, el resultado de llegar fuera de casa, por algo, no es porque somos interior, porque íbamos agotando ciertos mis compañeros y el grupo, que era muy inferior al del Popol, y como al diluco, pero el resultado, ¿cuáles me ayudan a hacer, por favor? Es una cuestión de plantería, de volver a reaccionar, si no lo hay en la cuenta, entonces, ¿de qué estamos más duro? Bueno, eso es difícil, ya viste, pero yo, mientras voy a jugar, y ya está, la verdad. Gracias. 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 Gracias.